Nuestra propuesta parte de una realidad. Si las tres fuerzas políticas hemos logrado ponernos de acuerdo en lo trascendente, si hemos sido capaces de coincidir en causas y propósitos, si hemos podido construir una plataforma y los principios para un programa de gobierno, si estamos convencidos de la necesidad de cambiar al régimen, ponernos de acuerdo en lo que sigue no debe ser de ninguna manera un problema. Por eso proponemos la construcción de candidaturas por consenso y en los siguientes términos, en razón de los resultados electorales mostrados en 2015 y 2016 y el número de gobernaturas que encabeza la candidatura a la presidencia de la República deberá corresponder al Partido Acción Nacional, mientras que la presidencia del Senado y el liderazgo del Frente en dicha Cámara deberá ser, para encabezarla el doctor Miguel Ángel Mancera, figura en torno a la cual se han unido y se han pronunciado las corrientes del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, proponemos que el perfil de la candidatura a la Jefatura de Gobierno para la Ciudad de México sea definida por el propio PRD.